¡Cálmate, preciosa! ¡Nadie toca a mi madre y puede contarlo! Relájate y disfruta el placer del viaje, Mario. Si no tuvieras tanto miedo a volar... Vuelvan al charco de donde salieron. ¿Quién lo dice? ¡Yo lo digo! ¿Díganos, Murdoch? ¿Quién es usted? La señora Murdoch. No quiero que nadie quede con vida.